¿Qué es la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura? ¿Qué es la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura? ¿Qué es la Secretaría Regional 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 de Agricultura? Así que estamos todos trabajando, tal cual lo ha mandatado el presidente de la República, Gabriel Boris, trabajar en forma conjunta y coordinada con las distintas instituciones del Estado y el sector privado. La situación más compleja puede ser la provincia de Bio Bio, ha habido bastante incendio, bueno, debido a la alta temperatura. En el pasado tuvimos ahí una alerta roja en Los Ángeles, pero claro, ahí hay ciertos sectores que se identifica y CONAS lo ha identificado y es lo que estamos trabajando aquí también con las policías, con el ejército. Para, se identifican los puntos críticos y ahí se hace un trabajo especializado de mayor patrullaje, también con los equipos municipales y con CONAS para tener, como estar más en alerta en esos sectores que nos consideramos como críticos. El ministro Valenzuela, ¿no? Esteban Valenzuela. Sí, Esteban Valenzuela. Ha venido varias veces para acá, ¿no? Muchas veces, sí. Dentro de la labor que, no sé si la labor que le compete directamente, pero habitualmente se refiere también a los precios de los productos, ¿no es cierto? La papa, la lechuga. Ahora, el tomate todavía es el tema que está en boca, que no ha bajado todavía, pero eso se debe a que tuvimos importantes inundaciones y la primavera se retrasó un poco, por lo tanto, la siembra también se retrasaron y así, por ende, las cosechas. Entonces, ya esperamos tener que los precios de los productos, que acostumbrados a lo mejor en enero a tener un precio, ahora ya se regularice este tema. Ah, sí. ¿Cómo se proyecta el año en lo que viene, en líneas generales y globales, Seremi, en este sentido? A nivel regional, nosotros tuvimos una buena afectación de agricultores, un importante número de afectaciones en cuanto a, ya sea por los incendios forestales y también en menor medida por los incendios, por las inundaciones, perdón, pero hemos, a través del INDAT y también de la subsecretaría, apoyado a cada una de las personas que se vio afectada y hemos logrado ya recuperar sus sistemas productivos, así que tenemos buenas, o sea, son buenas noticias en el sentido de que logramos estar como gobierno y apoyar a las distintas personas afectadas y a los afectados, entonces no tenemos problemas de que vaya a haber desafectación de algún producto. ¿Cómo trabajan ustedes con las personas afectadas directamente como Seremi de Agricultura? ¿Cómo van incorporándose a las necesidades, a las carencias de la gente? Bueno, este trabajo se realiza a través del municipio. Es aquí el municipio el que conoce su territorio e identifica a los agricultores, porque tenemos que separarlos en dos, son aquellos que pertenecen al INDAT, que los tenemos completamente identificados, y ellos reciben un apoyo económico, capacitación y constante apoyo de distintos profesionales y tienen también la posibilidad de postular a distintos tipos de programas para sus sistemas productivos y hay otro sector importante también de la agricultura, es que son aquellos que no reciben apoyo del Estado y aquí a través de los municipios, solamente para emergencias, hemos estado a través de la subsecretaría entregando distintos bonos que fueron incendios desde 5 millones, 3 millones, 1 millón, para poder apoyarlos y levantar nuevamente y que no empiecen de cero y tengan ahí un bono importante que se les dio para que puedan levantarse después de las tragedias que tuvimos como región. En algunos casos puntuales, por ejemplo, ¿cómo está en comparación con la temporada anterior Santa Juana, que fue tan duramente afectada por el tema de vivienda, agricultura, nacimiento y tomé? Ahí es donde hemos hecho mayormente nuestro trabajo, ellos lo perdieron todo, y llegamos principalmente primero a recuperar el terreno, con distintos programas de apoyo, de mejora de suelo y también con el tema de riego que también no es menor, dada la crisis climática que tenemos, hay déficit de este importante recurso, así que ahí hicimos programas importantes para, aparte de los bonos, que ellos se pudieran levantar rápidamente y pudieran rápidamente sembrar y empezar ya sus cosechas como corresponde. También han tenido presencia el alto hígado, me imagino que es muy carenciado. Sí, ahí tenemos otro tipo de necesidades, ahí predomina la ganadería, también estamos haciendo un fuerte trabajo en lo que es que tengan praderas para sus animales, así que el año pasado ellos nos solicitaron llegar con el alimento en forma temprana y no en el invierno como se acostumbraba años anteriores, nosotros cumplimos, eso fue un compromiso del ministro Esteban Valenzuela, y este año ya estamos trabajando para abastecerlo y que tengan un invierno preparado y tengan el alimento para su ganado. Tienen nueva oficina, cuéntenos de eso. Bueno, de este aumento de presupuesto que logró el Ministerio de Agricultura sacamos dos cosas importantes, que era fortalecer a la CONAP y también a nivel regional abrir una oficina de la Comisión Nacional de Riego, que es una demanda importante de la región y logramos que una de las tres oficinas que se iba a abrir a nivel nacional fuera la región del Bío Bío. Esto viene a dar respuesta a una necesidad de nuestro sector, de los agricultores y de las agricultoras, porque el riego es una necesidad, la falta de agua es un tema importante que nos está afectando al sector y aquí venimos también en una política de gobierno de ser mucho más eficiente en el recurso del agua, así que estamos contentos. Es una oficina que está ubicada en Los Ángeles, voy a aprovechar de dar la dirección, Coronel Ricardo Castro, 620 en Los Ángeles. Aquí quisimos también dar una noticia así como de la descentralización que tenemos que trabajar como gobierno y no tenerla aquí en la provincia de Concepción, en la comuna de Concepción, que se acostumbra a tener todas las oficinas, sino que donde existe mayor cantidad de agricultores y agricultoras, está ubicada en Los Ángeles, así que cualquier persona puede acercarse o llamar al número 22 7803 419 y consultar, que es lo que queremos hacer y por qué es importante esta oficina, porque queremos ampliar la presencia de los programas que tiene esta Comisión Nacional de Riego, que son programas anuales que se dictan durante el año, valga la redundancia, aquí. Que es importante también que logramos con la modificación a la ley 18.450, que los recursos del Estado se ocupen principalmente para aquellos que realmente lo necesitan, que son los pequeños y medianos agricultores. Hicimos modificaciones a esta ley y ahora tenemos muy buenos programas que van en un proyecto de riego que antes se bonificaba y que iba de 400 UF, ahora son 1.000 UF, o sea, un proyecto mucho más grande para un agricultor. La bonificación también se amplió, antes era un 90%, ahora un 95%. O sea, el agricultor solamente tiene que pagar un 5% de su proyecto para que se pueda, cuando se adjudique este proyecto. Así que lo que estamos haciendo es dar a conocer que tenemos esta oficina y ampliar la presencia en el territorio. Estamos recorriendo cada una de las comunas, presentando al encargado regional de esta nueva oficina, presentándole al equipo para que los municipios también sepan que existe esta oficina, porque tenemos profesional exclusivo ahora para la región. Y eso es lo que queremos hacer, ampliar la demanda, porque existen recursos disponibles de la Comisión Nacional de Riego para proyectos exclusivos de riego. Así que estamos haciendo una fuerte campaña comunicacional para que la gente conozca primero la oficina y sepa los beneficios que tiene. En líneas generales, Ceremia, ¿cómo ha sido la respuesta ciudadana frente a todo lo que hacen ustedes, a todo lo que ha pasado? Ese contacto frente a frente con la gente carenciada, que quiere consultar algo como ustedes. Hay un lazo habitual, ¿no? O sea, estamos recorriendo continuamente la región, las distintas comunas, tenemos contacto directo con los municipios, con nuestro encargado. Hay un encargado aquí desde la Ceremia que se comunica en términos de emergencia y también de desarrollo rural con cada uno de los encargados de cada municipio. Siempre están abiertas las posibilidades para conversar. Y también cuando vamos al territorio, también hablamos con la gente, el presidente nos ha encargado de estar en el territorio, estar presente, identificar las demandas y en eso hemos estado incesantemente trabajando. Ceremia, este es un año de sequía, este 2024, ¿qué información tiene usted? Al parecer, sí, es un año de sequía, así que con mayor fuerza estamos trabajando en que se levanten estos proyectos y la poca agua que vayamos a tener, podamos tener en esos lugares, presentar estos proyectos de riego para que la gente pueda tener disponible un recurso tan importante para el sector agrícola. Y en el tema global, desde su cartera, desde la Secretaría Regional del Ministerio de Agricultura, ¿cuál diría usted que es el gran desafío que tiene para lo que resta de este 2024? Era lo que estamos dando respuesta. Cuando nosotros hicimos el primer levantamiento a nivel regional, la mayor demanda fue el tema de riego y algo que ya nosotros conseguimos. Ya tenemos una oficina, tenemos profesionales disponibles y estamos ahora enfocándonos a levantar los proyectos individuales o también comunitarios para dar respuesta a esta necesidad urgente. Y lo otro también es volver a los cultivos tradicionales y para eso tenemos los proyectos ya presentados y aquí también con el apoyo del gobierno regional, poder apoyar a las distintas comunas, porque cada una de las comunas tiene necesidades distintas. El otro día estuvimos en Tirúa, ellos quieren mejorar su producción con respecto a las papas y ahí vamos identificando las necesidades dependiendo del territorio y para dar respuesta. Seremi, en lo personal, ¿cómo ha sido esta experiencia de trabajar en una Secretaría como esta de Agricultura? ¿Cómo la ha tomado usted? Intensa, aquí mi familia me está viendo en este momento y yo sabe el costo de esto, pero la verdad que muy contenta, con mucho compromiso. Hay un proyecto de gobierno que creo profundamente y trabajando con muchas ganas y con mucho compromiso para satisfacer y para dar respuesta a la necesidad del sector agrícola. Es muy exigente la persona, sobre todo el afectado, el que anda buscando recursos, ampararse en proyectos para salir adelante, me imagino que quiere respuestas para ayer. Sí, hay harta demanda, sobre todo lo que pudimos ver en un principio era que en general el Estado había abandonado algunos sectores, principalmente los de la cordillera o por ejemplo el sector de Tirúa, que está muy agradecido de que el gobierno volvió, el Estado volvió a esos territorios y han tenido muy buenas cifras con respecto al turismo, también el apoyo, hemos dado respuesta a algunas necesidades, por supuesto que nos faltan muchas, hay muchas demandas, pero hemos dado respuesta en la medida en que nosotros estamos trabajando con las distintas instituciones que por ejemplo pertenecen al Ministerio de Agricultura, así que en ese sentido creo que vamos avanzando bien. Bueno, ahí está nuestra cámara, ¿qué le diría a la gente desde su plataforma como autoridad la titulada de agricultura en una región como esta que es tan especial la región del Bío Bío y su gente? ¿Qué le diría a la gente desde su cartera Ceremi para salir adelante frente a tantos problemas que existen y desafíos particulares de su cartera en este sentido familiar? Bueno, nosotros en hacer el llamado a que aquí lo importante es que hemos levantado las demandas principales del sector agrícola a través del Instituto del INDAP, hemos dado respuesta, existen distintos programas de apoyo, así que ellos, los que pertenecen muy bien lo conocen, y a todas las otras personas que no pertenecen a este instituto, hemos logrado tener una oficina que va a dar respuesta a una necesidad importante, que es el tema de riego, así que acercarse ya sea a la oficina de la Ceremi o a la oficina de la Comisión Nacional de Riego que está en Los Ángeles, que estamos comprometidos, que está desde la delegación presidencial hacia abajo, comprometido con el sector y con el desarrollo rural. A ver, ¿cómo lo ubicamos a usted Ceremi? ¿Cómo se le ubica en redes? En las redes, que ahí está el profesional de periodistas, siempre atento a contestar, o en Serrano 529, que queda en la oficina, o también puede ser en el teléfono, que es el 41-22-272-01. ¿Y en las redes? ¿En las redes aparece cómo? Tenemos las tres redes, en Instagram, en Facebook y en X. En X, en Twitter, ya. O sea, de hecho, o también en mis redes personales, que es Pamela-Gati, yo respondo por lo general en la noche, hay muchos agricultores que se han comunicado a través de esa vía y en la medida de lo posible voy dando respuesta. Bueno, ¿qué invitada cuando usted lo considera? Muchas gracias, muchas gracias por el espacio y un saludo a todos y a todas en la casa. Muy bien, gracias. Muy bien, pues nos ha acompañado la Secretaria Regional Ministerial de Agricultura, Pamela Gati Yáñez. Hacemos una pausa y volvemos. Muchas gracias. Ya, ya se ha gustado.